Y en la recta final de la campaña política a la Presidencia de la República, uno que le salió al paso a los tres congresistas electos del Departamento de Arauca que apoyan al pacto histórico a la Presidencia de la República es el concejal César Ataya. Dice que no comparte la decisión que tomaron ellos, pero que el día domingo el pueblo araucano y también el colombiano definirá quién será el nuevo presidente de Colombia. Uno de los concejales del municipio de Arauca que reaccionó al anuncio de los tres representantes electos por el Departamento de Arauca del apoyo a la candidatura presidencial del pacto histórico fue César Ataya. No comparte la decisión tomada por los tres congresistas. Revisé la noticia de los tres representantes de la Cámara. Es una decisión que no comparto, pero respeto, si muy bien ustedes conocen, hay un derecho constitucional fundamental que es el derecho a elegir y ser elegido. Por tanto, estos tres representantes tomaron la decisión y creo que no hay que juzgarlos de ninguna manera porque ese es el derecho que le asiste a cada quien. Así uno no comparta, uno no puede estar hablando mal de las personas por las decisiones que escojan referente a quién darle el apoyo o el voto a algún candidato. De manera, es una decisión en lo personal, ya estoy hablando en mí, en César Ataya, que no comparto porque Gustavo Petro es un candidato presidencial que ustedes muy bien conocen, que incendió este país en 1985 en el tema de los magistrados, que si bien no lo hizo de manera directa, pero sí participó en un grupo armado ilegal como lo fue el M-19 que ayudó a incendiar este país y que hizo varias tomas de rehenes, cometió algunos asesinatos y de manera más enfática y inobjetiva, pues no comparto algunas propuestas de él. Si muy bien ustedes conocen, es un candidato que está proponiendo al inicio de su discurso acabar con la extracción petrolera, con el tema de la contaminación ambiental. Es cierto, la extracción petrolera contamina el medio ambiente, pero no podemos ser de manera populacheros o populares como lo hace Petro, es decir, que al día que llegue la presidencia va a acabar con el petróleo, cuando a la vez está proponiendo subsidios para los adultos mayores en 500 mil pesos, está proponiendo que los jóvenes puedan estudiar lo que quieran, palabras textuales, lo que se les dé la gana, así dice Gustavo Petro, está luchando por una estabilidad laboral para que las personas tengan empleos y está prometiendo programas sociales de una alta gama. Cuando ustedes muy bien conocen Arauca, el país sabe que a través de la extracción del petróleo, según la revista Dinero, se costean casi el 35 o el 40% de los programas sociales. Para el concejal de Arauca, César Ataya, el perdón social que propone el candidato a la presidencia Gustavo Petro es premiar a la corrupción. Un candidato presidencial como Gustavo Petro que dice que toda su vida ha luchado en contra de la corrupción, pero lo primero que hace es mandar personas de confianza y salir en redes sociales a hablar de un perdón social. ¿Qué es esto? Un perdón social, prometerles a los que están condenados y judicializados, sindicados hoy por temas de corrupción, por temas de malos manejos administrativos, un apoyo político que, en cambio de votos, para luego prometerles libertad, que es esa cochinada. Un candidato presidencial que dice que toda su vida ha luchado en contra del paramilitarismo y excelente, lo aplaudo, porque, Carlos, yo soy de la idea y medios de comunicación de que lo que es la FARC, el ELN y los paramilitares le han hecho daño al departamento y al país. Aquí hay que luchar desde la mano y la institucionalidad, la fuerza pública, policía, ejército y todos los órganos judiciales y de defensa, pero que se paran en una plaza pública a decir que invita al clan del Golfo, que invita a los paramilitares a que se unen en el pacto, eso es una cochinada que yo no comparto. Según el líder político araucano, el candidato a la presidencia de la República, Gustavo Petro, al parecer estaría haciendo alianzas con grupos al margen de la ley para poder ganar la presidencia. Que la alianza de Gustavo Petro siga siendo con las FARC, paramilitares, demás grupos armados ilegales, Bacrín, políticos corruptos, Piedad Córdoba, Roy Barrera, Benedetti y políticos hoy que están en la picota judicializados e imputados por temas de corrupción, la alianza de Rodolfo Hernández será con el pueblo. Sí, a mí Rodolfo Hernández no me llena el 100% y a veces discuto que por qué no va a los debates, que por qué no habla sobre más ideas y propuestas, pero hoy se trata de elegir lo que más le convenga al país. Y hoy, si dejamos llegar a Gustavo Petro, el país se va a convertir en una ilegalidad. Lo vimos y ya expliqué las razones por qué. Por último, dijo que el candidato presidencial Rodolfo Hernández barrió en el departamento de Arauca en la primera vuelta. Bueno, es algo que no puedo afirmar, como digo, respeto y comparto la decisión de los tres representantes de la Cámara, pero sí voy a decir algo. Ustedes conocen muy bien la decisión del pueblo del departamento de Arauca en la primera vuelta, donde Rodolfo ganó por una marcada diferencia muy arriba, yo creo que arriba del 50% a lo que fue Fico, Gutiérrez y Gustavo Petro. Y aquí se trata de hacer lo que quiere el pueblo de Arauca. Y el pueblo de Arauca ya se manifestó en una primera ocasión y fue a apoyar a Rodolfo Hernández. Por tanto, uno no puede ir en contravía a ese principio fundamental, porque por ahí dicen, no es un principio constitucional ni de orden jurídico y legal, pero que la voz del pueblo y la voz de Dios. Y si el pueblo de Arauca apoyó a Rodolfo Hernández, yo me uno a la causa de Arauca y de segunda vuelta, del primer día, sin ningún interés político ni personal en particular, estoy apoyando a Rodolfo Hernández. No podemos permitir que la ilegalidad se apropie a este departamento, ni que los malos manejos vuelvan a llegar y vuelvan a incrementarse en el departamento de Arauca. El próximo 19 de junio del presente año, los araucanos deberán pensar bien por quién votar a la presidencia de la República que beneficie a esta región del país y no algo personal.